Esto ahora, horrible. Bueno, las pérdidas fueron totales para el bar, veíamos el día después cómo quedó realmente. Veíamos también las dotaciones de bomberos que trabajaron allí. ¿Qué pasa con los bomberos, Sergio, y la pregunta? ¿Estamos desprotegidos? Mirá, Juan, Ana, otra vez debieron convocar a bomberos de otras localidades para sofocar el incendio ayer a la noche en Zona Norte y la solución de continuidad en cuanto a los problemas sigue sin aparecer. Más allá de que Bomberos Zapadores ha recibido personal, ha recibido recursos, el gran problema es la movilidad, los vehículos para Bomberos Zapadores. Ayer en el incendio en el bar de Costa Alta participaron tres unidades de Rosario, pero tuvieron que venir dos de Capitán Bermúdez, una de Granadero Valgorria y otra de Villa Gobernador Galvez. Cada incendio que se desata en Rosario no solamente es necesario pedir la colaboración de los bomberos voluntarios, sino también de los zapadores de otras ciudades. Recordá que, por ejemplo, en Pérez hay una unidad importada que se trajo del exterior de mucho más avanzada que, por ejemplo, lo que tiene Rosario. ¿Qué es lo que sigue teniendo Rosario en materia de movilidad? Si se desata un incendio en nuestra ciudad, ¿cuál es la capacidad de respuesta que tienen los zapadores? Primero, el recurso humano, con el trabajo, con la negación que trabajan los bomberos zapadores de Rosario para hacer frente a incendios como el de anoche. Pero después, a la hora de los vehículos, insisto con esto porque si hay algo que ha podido recuperar zapadores son recursos humanos y también recursos técnicos como materiales de trabajo, indumentaria, hay, en materia de movilidad, dos autobombas. ¿Te acordás? La de los años 80. Claro. Que, por supuesto, está en malas condiciones. Un vehículo... Y del año 80... Flaca, hace más de 40 años. Con el uso de una autobomba. Y la otra del 2018. Ahora, Sergio, dijiste, sumaron recursos humanos, recursos materiales, herramientas y demás. Ahora, específicamente, el trabajo de los bomberos, no pueden ir caminando a leche. Necesitan sí o sí una autobomba o un vehículo. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio de Seguridad de la provincia? Dato, respuesta oficial. Siete autobombas se prometieron. Se complicó la entrega por parte del proveedor debido a los costos. Y es por eso que se apela al trabajo coordinado con voluntarios. Lo que sí se incorporó fueron las dos camionetas Combate 500. Entonces, estas camionetas que vos ves, ¿sí? Que llegan a los incendios. Una en cada uno de los cuarteles de la zona sur y de la zona norte. Y las dos cubas de agua. Una nueva y otra que está fuera de servicio. O sea que una cuba de agua tenemos. Por lo tanto, Juan Pedro Ana, esta es la capacidad de respuesta que tiene Zapadores en materia de movilidad para nuestra ciudad. Estamos un poquito mejor que antes, pero no estamos absolutamente en una situación de protección. ¿Por qué? Claro, insisto, hay que coordinar con voluntarios, hay que coordinar con otras unidades que están en la región. Y nos seguimos preguntando. ¿Por qué otras ciudades, mucho más chicas, lo tienen y Rosario no? Bueno, la verdad es llamativo, ¿no? Porque bomberos, el resto de los bomberos, de los cuarteles que vemos grandes con cuestiones importadas, como autobombas, son hombres voluntarios que recurren a la cuota. Yo vengo de una ciudad chiquita, Galvez, bueno, tiene 15.000 habitantes, donde se cobra una cuota. Y lo primero que hace la gente es colaborar con bomberos voluntarios, poniendo, en su momento eran 500 pesos, después, bueno, se pone, la cuota se reglamenta y se pone, y toda la gente paga, se logra un mantenimiento de todos los autobombas, ambulancias de primera generación. Está la Federación de Bomberos Provincial, ahí en Galvez también, la Federación de Bomberos. ¿Cómo no se logra esto en Zapadores? Porque Zapadores depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Claro, pero ¿cómo puede una ciudad chiquita comprar todo esto para los bomberos y un Estado de una ciudad grande, como Rosario, no poder disponer del dinero para comer si pagamos los impuestos? Y, viste, así estamos, ¿sí? Insisto, esto es un tema que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Se ha mejorado, ¿sí? Pero seguimos todavía teniendo serios problemas de movilidad, fundamentalmente aquellos que van a trabajar a los siniestros, como ocurrió anoche en Zona Norte. Claro, porque mientras tanto, los siniestros siguen ocurriendo. Lógicamente, además del bar Nenina, ocurrió también en la iglesia San Cayetano de calle Buenos Aires, producto de un incendio que comenzó en una camioneta.